En estos 10 últimos años de plan de movilidad, yo creo que la ciudad ha cambiado a mejor. Yo me desplazo en bici, más eficiente, más barato, más sano, más ecológico, y os quería dar dos consejos a los bicicleteros sobre todo. Uno para los más jóvenes, que no vayáis tan rápido por las aceras, y otro para todos, que llevéis casco, que os puede salvar la vida.